Aquí va el código y arranco con una imagen. Los senadores vendados en plena sesión. Y no es que estén jugando a votar proyectos a ciegas, no. Se trató de un ejercicio para sentir en carne propia cómo es el mundo de las personas con discapacidad visual. Todos intentaron utilizar el computador y se dieron cuenta de que en Colombia muchas de las páginas de consulta no tienen audio. La experiencia sirvió para darle el visto bueno a un proyecto al que ahora le faltan dos debates para hacerle. La idea es masificar el uso gratuito de un software lector de pantalla que convierte en audio los textos de la red. La Fiscalía estuvo despachando en Tumaco, Nariño. La razón, algunas organizaciones denuncian que en el municipio se registran los más altos índices de criminalidad y abuso contra mujeres y niñas. Lo peor es que no denuncian por miedo. La Fiscalía instaló unas mesas de trabajo para proteger sus derechos. La experiencia se va a repetir en otros puntos del país donde reina la violencia de género. Vean esto. Un león marino sorprendió a los habitantes de una ciudad turística en Brasil cuando apareció en pleno centro y cruzó una vía. La policía detuvo el tráfico e impidió que la gente se acercara al animal de más de 3 metros y 500 kilos. Finalmente, el león marino regresó al mar gracias a la ayuda de veterinarios que acudieron al lugar. Y se está cargando el último código. Yoko Ono, la viuda del ex-Beatle, John Lennon, publicó una imagen con este mensaje. Más de un millón 57 mil personas han muerto por armas de fuego en Estados Unidos. Desde que John Lennon fue asesinado a tiros el 8 de diciembre de 1980. El mensaje viene acompañado con los lentes rotos y ensangrentados de John Lennon. Y el recomendado de código corre por cuenta de John Lennon. Vale la pena escucharlo para conectarnos con su magia.